que a partir del lunes 12 se esté pagando los aguinaldos. En Montevideo existe que día a día es un dígito, empieza con el número 0 y termina en el número 9. Acá en el departamento, según el Banco República, distribuyó que se va a hacer dos dígitos por día. O sea, el día 12 empieza con el 0 y el 1, el día 13, 1 y 2 y así correspondientemente el resto de los días. Día de atrasado, el 26 de diciembre, en adelante.